Música Hoy inauguramos, además del programa de Muñatones, inauguramos un ciclo de mujeres, encuentros que pueden tener distinto formato, pueden ser visitas guiadas, temáticas, charlas, conferencias, talleres, pero todos van a tener un denominador común, y es que estos encuentros van a ser conducidos, liderados, por colegas, por mujeres, que son especialistas, que son referencia, unas llamas veteranas, y otras empiezan a ser referencia, como las jóvenes historiadoras que nos van a hablar hoy de la mujer en la Edad Media, que son referencia, como os decía, en sus respectivas áreas de investigación, la historia, el patrimonio, la arqueología. Hoy, además, es un ciclo dedicado a mujeres por partida doble o triple. Contamos con dos historiadoras, nos van a hablar, además, de un tema relacionado directamente con la mujer, visibilidad, la realidad, visibilidad, perdón, la realidad de la mujer en la Edad Media. El título es muy genérico, lógicamente, su discurso es mucho más acotado, es la mujer vasca en la Edad Media, ¿cuándo? Pues en esos siglos finales, 14 y 15, tan convulsos, tan críticos, y al mismo tiempo tan apasionantes, que van a dar lugar al Renacimiento y a la Edad Moderna. Irene, empiezo de izquierda a derecha, Irene López, las dos son medievalistas, perdón, que creo que no lo había comentado. Irene colabora, ahora de una forma un poco más intermitente, porque está dando clases con la difusión de la Ferrería del Pobal y del Castillo de Muñatones. Tal vez, algunos de vosotros hayáis tenido la oportunidad de hacer la visita, el recorrido mirado en el Castillo, con sus explicaciones, o pudisteis escucharla en las jornadas europeas del año pasado, en la visita que llevó mano a mano con Ekaich Echeverría, que iba a venir por aquí, pero no, no lo veo todavía, no sé si se ha llegado, un encuentro que tan grato recuerdo nos dejó, en el que nos dieron muchas pautas para conocer mejor el arte de la guerra entre banderizos y las técnicas de combate en tiempos del que ya familiarmente llamamos nuestro López, López García de Salazar. Gracias a Irene, hemos conocido a Yaní de Castillo y a su obra. Creo recordar que fue en agosto del año pasado, vino Irene con este libro, a la Ferrería Chicas, digo chicas, o que la mayoría somos chicas. Tenéis que leer el libro de Yaní de Castillo, en el que ha sintetizado su tesis doctoral. Yaní de es doctora desde el año 2016, hizo una tesis sobre régimen jurídico, económico y social de la mujer vasca en los siglos XIV y XV, y los resultados de esa tesis, que ha cubierto un panorama importantísimo, un hueco importantísimo que había en la historiografía vasca, los ha volcado en este libro. No solo es fantástico, es, además, y lo comentábamos antes, de la lectura fácil, está muy bien escrito, y yo os lo recomiendo. Yaní ha tratado un tema muy vasto. Se ha abordado la realidad de la mujer en la Edad Media, en los siglos XIV y XV, desde múltiples aspectos. Habla del papel de la mujer en la familia, en la gobernanza de la casa, la mujer en el ámbito rural y en el ámbito urbano, de las profesiones, no solo el lado doméstico, quizá es el que más conocemos, en los gremios, en la actividad comercial, las mujeres que son grandes propietarias y que están al frente de negocios importantes. Los vericuetos, las dificultades que las mujeres medievales, como otras tantas, han tenido que sortear para actuar en la escena de lo jurídico y del ámbito social. La mujer, su participación en la política, en la guerra, en fin, el tema es muy amplio y hoy, lógicamente, les hemos pedido que en ese encuentro, que hemos previsto una duración de una hora más o menos, resuman. Les hemos pedido un aperitivo, que seguro que nos va a dejar con muchísimas ganas de más y de repetir. Ireme Yanide, pertenece al grupo de Justicia, un grupo de investigación vinculado a la UPV de Justicia, Poder y Cultura, que abarca no solo la Edad Media, sino también la Edad Moderna hasta el siglo XVIII. Un grupo del que han surgido otros proyectos tan interesantes, y voy a hacer una pequeña cuña publicitaria como el de Ilame, es un proyecto muy inspirador, que se mueve en el campo de las humanidades digitales. Ilame es el acrónimo de, o Ilame, ¿no? Siempre digo Ilame, Ilame, de Hidalgos, Labradoras y Mercaderes. Es una plataforma con una vocación científica, interdisciplinar, un proyecto muy colectivo, y yo os animo, si tenéis tiempo, interés se supone, porque estáis hoy aquí, una mañana de domingo, a que naveguéis por entender, porque realmente, para las personas, sobre todo, que no son o sois profesionales de la historia, os va a resultar muy inspirador. Se hacen un trabajo muy interesante, y bueno, yo quería, a veces, la universidad y los museos perseguimos fines comunes, divulgar la historia, y sin embargo, al cabo de año, nos damos cuenta de que nuestras vías son paralelas, pero a veces no se cruzan, y es una pena, por eso hoy estamos encantados de que estas dos jóvenes universitarias estén hoy aquí, porque creo que es importante que haya una interrelación más importante. Bueno, hoy el castillo de Muñatones no es un objeto en sí mismo, hoy vamos a aprender más de la historia de este monumento formidable, pero hoy hemos elegido Muñatones como un escenario de lujo, hemos sacrificado la comodidad que supone una sala más ad hoc, de conferencia, con la acústica perfecta, sin viento, sin sol, y con la apoyatura que supone apoyar el discurso en una pantalla y en un PowerPoint, porque nos parecía que era más importante oírlas a ellas en un escenario tan evocador como es Muñatones, que nos va a permitir, sin duda, viajar en el tiempo con más facilidad y situarnos en la época en la que han vivido las mujeres de las que ellas nos van a hablar. Pues, una a todos y a todas, muchísimas gracias por haber venido a esta propuesta de hoy. Lo primero, por supuesto, dar las gracias a la directiva y a todo el equipo del POVAL por hacer esto posible y segundo a Yanire, por haber aceptado esta propuesta en este formato diferente, vamos a decir, pero bastante atractivo. Porque creo que tener la oportunidad de abarcar este tema en el propio escenario en el que se desarrolla, creo que es una iniciativa súper bonita y súper enriquecedora y aparte de eso contaros que esto viene ya de muchos meses atrás cuando a raíz de la publicación del libro de Yanire nace la idea de contar de nuevo la historia del castillo de Muñatones pero ahora con las mujeres del castillo como protagonistas. Siempre hacemos muchísima referencia a López, evidentemente le quita protagonismo al linaje de los Salazar pero no tenemos que olvidar que todo esto se ha hecho realidad gracias a una mujer. La idea es hacer protagonistas hoy a las mujeres de este castillo. Para ello vamos a empezar con cómo surge esta torre. Todo nace de un matrimonio pensado para fortificar primero lo que es el linaje de los Muñatones hablamos evidentemente siempre de López García de Salazar pero este castillo es el castillo de Muñatones y es con Inés Inés de Muñatones sexta y menor hija de Diego Pérez de Muñatones la que entregando la dote de este territorio que no abarca más que lo que pueden ser las murallas del castillo con miras si es cierto al puerto de San Martín se inicia esa idea de tener aquí una casa solar sin embargo Juan López de Salazar quien es hijo bastardo por cierto del prestamero de Vizcay aquí en casa con Inés la primera idea que tienen es de vivir en su puerta sin embargo hay una serie de inestabilidades a raíz de todo el contexto de lucha de bandos que se desarrolla en todo el país vasco durante los siglos 14 y 15 en lo que lleva a trasladarse aquí podemos decir por lo tanto que es gracias a ese matrimonio de Inés y esa pequeña dote que en un primer momento parece que no tiene importancia ya que es una hija bastante menor es la última pues gracias a ella se puede llegar posteriormente a hablar de lo que es el castillo de Muñatones y gracias a ella empieza a lo que lo que es la consolidación del linaje Salazar por una serie de políticas de entroncamientos vamos a decir así entre los linajes de toda la zona del Valle de Somorrostro y por último mediante la captación vamos a de tierras de poderes etcétera que les llevan a ser el linaje dominante de esta zona en relación a lo que puede suponer dar la dote de una mujer Yaniri ahora nos va a comentar más al respecto si eso es Irene ha mencionado la importancia que tuvo la dote de Inés de Muñatones en la creación de este castillo y el posterior devenir de los Salazar y yo quería un poco relacionar y contextualizar lo que era la dote en los ciclos de vida por los que pasaba una mujer entonces os quiero hablar en esta primera parada de cuáles eran los estadios vitales que atravesaba una mujer y cómo se modulaba su posición en la familia según iba pasando de uno a otro entonces voy a empezar el recorrido por la minoría de edad y la soltería femeninas para pasar luego a hablar del matrimonio y en último lugar de la viudedad entonces bueno quiero que sepáis que la soltería o la minoría de edad en la baja edad media suponía tanto para hombres como para mujeres un estado de dependencia respecto a la parentela de origen respecto a los progenitores a los cuales tenían que abodecer y si no en diferentes normativas pues se preveían sanciones y en defecto de progenitores solía establecerse que para regir los actos de esos menores entrara un tutor que solía ser un pariente hacer las veces de guía digamos entonces la mayoría de edad no llegaba en la baja edad media hasta los 25 años que fue la edad establecida por el derecho romano que se recupera en la baja edad media en estos últimos siglos el 14 y el 15 y este requisito de alcanzar los 25 años para empezar a liberarse de la patria potestad o de la potestad de los progenitores es firme en las mujeres es decir hasta los 25 años ellas tienen que ser representadas por alguien para actuar en el ámbito público y jurídico y sin embargo en los hombres no tiene por qué llegar hasta los 25 porque en caso de que se casen antes se elimina la patria potestad y pasan ya a ser sujetos jurídicos independientes en general para casi todas las personas que se casaban la entrada en el mercado matrimonial solía darse con anterioridad a cumplir los 25 años se estima que en las mujeres podía rondar la entrada a ese mercado matrimonial los 18 años y en los hombres la veintena entonces sabréis que las uniones se concertaban siempre desde la conveniencia de grupo no mediaba el amor eran matrimonios concertados en la edad media y lo que se hacía era establecer un pacto entre dos familias que tenían normalmente similar estatus honorífico y económico para casar a dos de sus miembros es cierto que hasta que se celebra el concilio de Trento en el siglo XVI existen de alguna manera vías de escape a estos matrimonios concertados por la familia porque son válidos los matrimonios clandestinos son reiteradamente prohibidos pero existen y son jurídicamente válidos es decir que la gente antes del siglo XVI podía casarse solamente con el intercambio de las palabras de mutuo acuerdo y la posterior consumación con la carnal de la unión sin que hubiese un clérigo eran uniones que se podían pactar entre dos jóvenes enamorados en espacios privados y esto solo lo arregla la iglesia o lo acaba de sancionar totalmente y los invalida una vez se celebra el concilio del trento que he mencionado a mediados del siglo XVI entonces en caso de desobedecer el mandato paterno para casarse los jóvenes podían ser desheredados pero antes de entrar en esa desheredación que tiene mucho que ver con la dote quiero hablar de otra diferencia que afectaba a hombres y mujeres a la hora de llegar a esa concertación matrimonial y para ello en el panfleto que os han dado he recogido un extracto del fuero general de Navarra del siglo XIII que habla de la prueba de doncellez las doncellas son las mujeres que aún son vírgenes entonces la prueba de doncellez es la prueba de la virginidad y en el fuero general de Navarra se recoge el rito por el que tenía que pasar una mujer para ver si era virgen en efecto y así poder casarse no sabemos en realidad si este rito se llevaba o no a la práctica el único vestigio que queda del mismo está recogido en el fuero pero sabemos que muchas veces lo que dice la norma y lo que es la práctica no tienen por qué casar entonces bueno para mí es significativo de la importancia que tenía la virginidad yo no sé si se llevaba después a efecto y se practicaba pero sí sé que es un indicio de lo importante que era llegar virgenes al matrimonio en el caso de las mujeres entonces quiero que me acompañéis en la lectura del extracto y así vemos cómo era este rito cómo se prescribía entonces dice el fuero navarro que prengan tres chandras es decir que cojan a tres hechecoandres de creer que sean fidedignas y prengan a la esposa y que cojan a la esposa estas mujeres y pónganla en casa y habillenla bien que la lleven a una casa y que la que la laven y que la que la pongan bien ed denli en las manos guantes que le pongan guantes ed liguenli las muñecas con sendas cuerdas y que le aten las manos y fagan el lecho y échenla catando en los cabellos y en otros miembros si tiene aguja o otra cosa tal que pueda sacar sangre es decir que las hechecoandres se cercioren de que esta joven que va a pasar por esta prueba no tiene ni escondido ni en su pelo ni en ningún lado algún objeto punzante que pueda sacar sangre y hacer las veces de la sangre que debería de fluir a causa de la rotura del imen sigo et adulan al esposo et faganlo echar con ella al esposo es decir que cojan al esposo y lo lleven también al lecho allí va a pasar lo que tiene que pasar y una vez pasa van las chandras de creer y si las demás dixieren que la sábana atreazó case con ella si la mayoría dicen que la sábana estaba manchada que manchó la sábana que se case con ella et si las demás dixieren que no traizó la sábana que sea ella desheredada es decir que si no es virgen que sea desheredada desheredada ¿por qué? porque estaba en manos de los padres el dar o no la dote a su hija cuando llegan al matrimonio tanto varones como mujeres en esos pactos que os he contado que se establecen antes de realmente casar al hijo con la otra familia siempre se hace una donación matrimonial se da una serie de bienes patrimoniales al varón que casa o a la mujer que casa por parte de la familia normalmente yo por lo que he estudiado hay tres posibles patrones de dotación femenina o de herencia femenina porque la dote o lo que se da a los hijos cuando van a casar hace las veces de herencia es la herencia intervivos entonces los tres patrones de herencia que yo he detectado en las mujeres es por una parte el de que sean una posibilidad es que sean las sucesoras de la casa familiar que ellas reciban la casa esto sucede a veces mayoritariamente lo reciben los hombres la casa familiar pero a veces por circunstancias que pueden pasar en esas negociaciones previas una mujer una hija puede mostrar o dar mayores beneficios a la familia casándole y transmitiéndole la casa en ese caso ella sería designada sucesora otra posibilidad es que esta es la más común que las mujeres reciban una dote de distinto importe en función de cuál es el estatus social de la familia con quién se casan cuántos hermanos y hermanas hay qué orden ocupa ella en ese orden de hermanos y el tercer patrón de dotación sería el de los apartados y apartadas de la herencia hay hermanos y hermanas que se quedan directamente sin nada y el fuero viejo de Vizcaya recoge esta posibilidad que hay hermanos que no reciban nada y que tengan que quedarse normalmente estos se solían tener que quedar en la casa paterna como parientes colaterales que viven en celibato durante toda su vida entonces qué sucede una vez se casan las mujeres qué sucede cuando pasan al matrimonio lo primero que sucede es algo que podéis ver en el panfleto que os hemos repartido porque en el panfleto aparecen dos mujeres una de ellas es una mujer casada ya que lleva un tocado y otra es una mujer otra es una doncella una mujer virgen porque lleva su pelo suelto y sin taparlo ¿vale? cuando una mujer en la edad media pierde la virginidad tiene automáticamente que mostrarse públicamente con un tocado ¿vale? que además en el País Vasco ya sabéis que tenía una forma muy particular porque tenías una forma de cornucopia como veis ahí entonces esta es la primera diferencia ¿vale? la de exteriorizar públicamente y a través de la vestimenta que una ya no es virgen después ¿qué sucedía? bueno pues una vez casadas se elevaba la posición de las mujeres porque ya disponían de un patrimonio a sus espaldas la dote y esto bueno de alguna manera pues reforzaba su autoridad en el seno de la familia ¿cómo eran las relaciones con el marido? bueno pues las relaciones eran asimétricas el marido tenía el poder de dirección de la familia y de hecho existía lo que se conoce como la marital corrección que era la facultad del esposo de castigar físicamente a su esposa en caso de que ésta no se comportara adecuadamente hay estudios que dicen que esto no era amalgamable en esa época a los malos tratos es decir que la sociedad medieval deslindaba los puros malos tratos con la marital corrección hoy en día esto no se entiende es difícil de entender pero la mentalidad medieval pues así lo establecía ¿no? el hecho de que el esposo y la esposa mantiveran una relación digamos de autoridad asimétrica no significa que las mujeres en la familia no tuviesen nada que decir y de hecho lo que la documentación de la época nos muestra es que era el consenso lo que marcaba la actuación de ambos en el día a día la administración del patrimonio las compraventas de bienes comunes la concertación de los enlaces entre los hijos todo se hacía mayoritariamente de manera conjunta las mujeres siempre participaban en este tipo de decisiones y de actos y además hay que tener en cuenta que aunque las mujeres estaban de alguna manera subordinadas al marido existía esto que os acabo de decir esta forma conjunta de actuar en las decisiones y además las mujeres las señoras principales de una casa siempre se iban a situar por encima de los hijos de parientes colaterales tenían una posición de autoridad respecto a ellos con esto me voy al último de los estadios vitales que es la viudedad y de la viudedad se ha dicho que es la época en la que las facultades de autonomía de las mujeres se ampliaban más y se hacían más visibles ya que ellas quedaban como cabezas de familia y eran de alguna manera mucho más libres para tomar decisiones administrar patrimonio etcétera es cierto que hay que tener en cuenta que esto sucedía siempre que el marido dejase a la mujer el usufructo sobre sus bienes esto lo establecía el marido en sus últimas voluntades y él fijaba generalmente solía dejarle el usufructo a la mujer y ella se quedaba como rectora de la casa pero a veces sucedía por motivos personales la mayoría de casos que no quería dejarle a su mujer el usufructo sobre sus bienes y esto que suponía suponía que la viuda se quedaba únicamente con la dote que había aportado en origen al matrimonio en sus manos sufría un empeoramiento económico pero aunque esto podía ser así siempre tenía la garantía de tener la dote en sus manos por eso la dote suele verse como una garantía un seguro de bienestar para toda la vida de las mujeres Teresa de Muñatones se casa con Ochoa de Salazar bueno le casé le casan mejor dicho ya que cuando ella tiene dos añitos y él tiene ocho se acuerda ese matrimonio es un matrimonio dicho en propias palabras de Lombe García de Salazar pensado para sanear el linaje es decir conforme va evolucionando el tiempo estas herencias se van dispersionando de tal manera que va perdiendo poder inevitablemente entonces entonces de nuevo acordar otro matrimonio Muñatones Salazar supone de nuevo restablecer este poder tanto a nivel económico como político en la zona mediante este matrimonio Muñatones Salazar ¿por qué cambia la cosa? porque ahora Teresa no es una sexta hija menor que aporta un pequeño terreno un pequeño poder no no Teresa va a tener el mayorazgo ¿qué implica eso? que todos sus hijos siendo Salazar por supuesto van a heredar van a heredar todo lo que es el lote vamos a decir así de la propiedad Muñatones incluido lo que es esta casa torre una casa torre que ya se empieza a fortalecer no llega a ser el castillo que vamos a ver posteriormente pero conforme va avanzando la lucha de bandos evidentemente este castillo necesita sufrir diferentes transformaciones para adaptarse a lo que puede ser el contexto sociopolítico del momento por lo tanto vamos a decir así que es con Teresa con la que se conforma la casa solar de los Salazar es cuando empieza a crecer y cuando gracias a Ochoa ese linaje empieza a tener cierto protagonismo en la intervención política en la zona pues yo quería un poquito en unión con la imagen que os ha dado ahora mismo Irene de Teresa de que de alguna manera era una mujer que tuvo propiedades y tuvo poder fue suyo el mayorazgo quería pues unir su figura la figura de Teresa de Muñatones con las limitaciones y capacidades que tuvieron las mujeres medievales para actuar en el terreno jurídico digamos público aunque esa palabra hay que utilizarla con cuidado en época medieval ¿qué sucede? sucede que siempre yo pienso que muchas veces hay como se crea una imagen y se crean discursos en los que las mujeres medievales aparecen como seres subordinados como seres sumisos y a mí antes de comentar a Irene que me da muchísima rabia que eso sea así porque es cierto que la subordinación femenina en la edad media tiene una base real y son las mujeres están ciertamente limitadas en algunos aspectos a diferencia de los hombres pero no es menos cierto que existen mujeres muy poderosas en la edad media entonces quiero entrar un poquito en ese terreno os decía que tiene una base cierta una base real esa idea de la subordinación femenina porque en la edad media diversos pensadores contribuyen a crear lo que se conoce como la doctrina de la inferioridad natural de las mujeres es decir que las mujeres no tienen la misma capacidad de raciocinio que los hombres estas son ideas que circulan por ahí y que beben de tres fuentes principalmente la primera sería el derecho romano que antes ya os he dicho que se recupera en la edad media y que concibe a las mujeres como seres necesitados de tutela eso sucedía en la Roma clásica se recupera el derecho romano en la baja edad media y de alguna manera eso que sucedía en Roma pues vuelve a calar aunque de manera muy modificada pero sí que existe esa idea de que las mujeres necesitan ser tuteladas la segunda fuente de la que beben esta doctrina de la incapacidad natural de las mujeres es la biología aristotélica se recupera también a Aristóteles a los clásicos está a punto de llegar al renacimiento después de la edad media y lo que dice la biología aristotélica es que las mujeres son un más ocasionatus un varón deficiente un varón deficiente un varón que no está bien hecho y en tercera instancia o el tercer argumento o la tercera fuente de la que bebe esa doctrina de la inferioridad de las mujeres son argumentos bíblicos del tipo del pecado original la primacía de la creación del hombre etcétera entonces ¿qué pasa? que con todo este pensamiento hegemónico que circula por ahí terminan por establecerse ciertas limitaciones a las mujeres para actuar en el ámbito jurídico y os voy a mencionar algunas la primera de ellas es la licencia marital que afecta solo a las mujeres casadas y por la cual toda mujer que esté casada a la hora de intervenir en cualquier tipo de contrato de compraventa incluso de sus propios bienes o para acudir a un juicio necesita del beneplácito explícito del marido y así en los documentos medievales nos vamos a encontrar siempre la formulí que cuando intervenga una mujer vamos a casada vamos a encontrar yo fulanita de tal con permiso de mi marido fulanito de tal vendo mi viña que tengo en abando bla 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 siempre va a aparecer una referencia al permiso del marido esta sería una de las limitaciones que afecta como digo solo a las casadas ¿qué más tenemos? tenemos otra serie de obstáculos para actuar en el ámbito jurídico que derivan de la idea de la imbecilitas sexus que se dice en la época somos el éramos nos entendían como el sexo imbécil y ¿qué sucedía? que por ejemplo no podíamos ser testigos en los documentos cuando se firmaba un documento siempre había una serie de testigos que decían sí, sí fulanita le ha vendido a fulanito su viña y firmaban como testigos eso no lo podían hacer las mujeres tampoco podían acudir como testigos a juicios relativos a asuntos complejos como crímenes etcétera esto lo decía el derecho luego habría que ver que sucedía en la práctica pero el derecho marcaba esta limitación más cosas cuando una mujer enviudaba a diferencia de lo que sucedía con los hombres que se convertían bueno su relación con los hijos seguía siendo exactamente la misma que había venido siendo antes de ser viudos en el caso de las viudas no en el caso de las viudas necesitaban del visto bueno del alcalde de la localidad para ser tutoras de sus hijos entonces tenían que ir donde el alcalde y decir mira que sí que yo como puedes ver soy capaz de representar a mis hijos si tienen cualquier problema en los tribunales soy capaz de administrar su patrimonio y el alcalde decía sí eres apta te otorgo la tutoría ese trámite que tenían que pasar las viudas no afectaba a los viudos vale bueno y claro por supuesto las mujeres no podían ejercer cargos políticos del tipo de alcaldes merinos etcétera pero precisamente en este ámbito de la política es donde vamos a ver aparecer a un montón de figuras femeninas que están documentadas porque no se nos puede olvidar que en la baja edad media estamos hablando de un poder político que está dominado por estructuras feudales ¿no? y en las estructuras feudales lo que sucede es que un linaje intenta bueno privatiza el poder en sus manos y va a intentar preservarlo en el seno de la rama principal y entonces cuando se dé la tesitura de que no haya varones prestos para gobernar el señorío pues a quien vayan a llamar pues a las mujeres del linaje y es así como figuras del tipo de María Díaz de Aro que la conoceréis porque tiene una calle en Bilbao una estatua en Portugalete pues llegaron a a ejercer el poder político en el caso de María Díaz de Aro pues en el siglo XIV pues señora de Vizcaya y entre otra entre otras cosas sabemos que fundó diferentes villas como Lequeicio Portugalete refundó Bilbao nombró los cargos oficiales del señorío pero hay muchas más mujeres que quizá no sean tan sonadas pero que llegaron a cumplir también ese papel de gobierno tenemos a Constanza de Ayala que fue condesa de Oñati en el siglo a mediados del siglo XV que otorgó diversos ordenamientos que tuvo que sofocar levantamientos de vasallos tenemos muchísimas figuras de de este tipo además de abadesas también que no se nos pueden olvidar las abadesas las abadesas como Mencia de Guevara que fue abadesa del monasterio alaves de Barría y que bueno está documentado cómo cobraba la renta feudal cómo intentaba dominar su territorio los vecinos y de las aldeas circundantes pero es que además de todo lo que os he contado las nuevas corrientes historiográficas están tratando bueno han flexibilizado la la concepción de lo que significa ejercer el poder y eso está llevando a visualizar nuevos ámbitos en que o nuevos espacios en los que las mujeres también actuaron o pusieron en práctica su autoridad y así es como se están empezando a conocer por ejemplo mercaderas que en la costa vasca en Lequeitio y en otras villas bueno pues sabemos que cumplieron un papel importante comerciando con hierro fletando barcos tenían libros de cuentas y de alguna manera contribuyeron al engrandecimiento de las oligarquías urbanas y de la burguesía de la que formaban parte que sabemos que estaba que eran unos grupos sociales que estaban en auge en a finales de la edad media también esas nuevas corrientes historiográficas o esa forma más flexible de entender lo que significa ejercer el poder está llevando o está visibilizando los cauces informales a través de los cuales las mujeres quizá no gobiernen pero sí influyen en los poderes de decisión y os quería mostrar el segundo de los documentos que hemos metido en el panfleto que tenéis que es un extracto de las bienandanzas y fortunas de López en el que hace referencia a como su mujer doña Juana de la que ahora os va a hablar Irene bueno ejerció influyó en él su esposa influyó en él para convencerlo de que mandase a cinco de sus hijos a las huestes de su suegro el padre de Juana Gómez González de Butrón para atacar al pariente mayor del bando opuesto que era Pedro de Avendaño entonces si os parece leemos otra vez todos juntos el extracto vale para hacernos una idea de cómo López cuenta que su mujer lo convenció y dice dicen las bienandanzas estaba casada una hija de la casa de Butrón doña Juana con López García de Salazar y ella procuró por todas las vías semaneras de que fuesen sus hijos cinco con todos los deudos y aliados de Salazar el padre el padre Slope el cronista no quería es decir no quería mandar a sus hijos diciendo que no era obligado al enviar socorro a la casa de Butrón para que fuese el de Butrón a buscar a nadie a su casa para le sacar de ella me voy a ahorrar todo lo que viene ahora vale porque quizá como está escrito en este castellano extraño no se entienda muy bien lo que viene a decir López que él no estaba de acuerdo en mandar a sus hijos a ayudar a su suegro ya que su suegro no había sido atacado sino que iba a él a atacar al avendaño y que a él no le parecía bien pero vamos a la última frase dicen la última frase pero tanto pudo la porfia de la mujer que envió a sus cinco hijos con gente es decir se puso tan plasta la doña Juana que al final dijo López venga pues va vamos allá y para mí esto es significativo de esos cauces informales que os decía a través de los cuales las mujeres influyen en decisiones importantes vale esto es solo un ejemplo y termino ya diciendo que un último espacio que esa nueva manera de entender lo que es ejercer el poder está visibilizando es el del mecenazgo femenino las mujeres de los distintos linajes van a utilizar el patrocinio del arte para crear la imagen del poder de ellas mismas y de sus linajes con la fundación o financiación de conventos de hospitales de capillas lujosas en templos referentes y esto es una nueva bueno un nuevo espacio de poder o de representación del poder que está empezando a estudiarse y que yo creo que puede dar muy buenos frutos vale pues antes de entrar con la última protagonista del castillo que sería Juana me gustaría hacer una breve mención a otra mujer poderosa como es su madre como es María Alonso de Mújica de hecho hay un capítulo en la vida de Ochoa de Salazar padre de López García de Salazar en el que tiene que intervenir en favor de los Butrón para ayudar a Gonzalo Gómez de Butrón esposo de Mari en Bilbao en 1411 y es la propia Mari la que está allí no está está ella y entonces como consecuencia de este auxilio en esta batalla que hay en Bilbao se acuerda el matrimonio de López García de Salazar primogenito de Ochoa y de su hija Juana de hecho es tan poderosa que su yerno que es del bando contrario prefiere ayudarla a ella siendo arteaga que a su bando y así es como se consolida la nueva alianza Salazar-Butrón que supone también la transformación de esta torre en este prototipo de castillo pues totalmente que por supuesto va de la mano del desarrollo del conflicto de la lucha de bandos aquí una vez que para 1421 este matrimonio se consolida podría parecer algo idílico un linaje poderoso un linaje fortalecido por la unión de dos familias que prácticamente tienen todo el control de todo lo que es esta margen hacia el mar a excepción de Bilbao pero las cosas no son tan bonitas como parece primero como dicen los testimonios posteriores hay una serie de conflictos en la familia porque Lope no respeta el matrimonio se supone que llegan aquí incluso a siete mancebas durmiendo o sea viviendo en la torre con ellos algo que Juana tiene que aguantar constantemente y segundo porque precisamente Lope no era una persona que respetara a las mujeres de hecho también está registrado como Lope podía hacer con la mujer que se le pusiera adelante lo que le diera la gana y si algún padre o algún familiar venía a reclamar que es lo que estaba pasando Lope tenía el poder de encerrarle torturarle o matarle aquí mismo justo en el piso de abajo de esta torre aparte de eso este linaje comienza a desestructurarse cuando empiezan los problemas de las herencias Lope va a ir perdiendo hijos primero se muere Ochoa renuncia en un primer momento el primogénito porque quiere dedicarse a la vida clerical luego se lo piensa mejor pero al casarse solo tiene niñas y entonces a Lope esto no le interesa luego tenemos al siguiente que sería Lope que pensaba que iba a ser el heredero de lo que es el linaje Salazar y de lo que es la casa Salazar pero resulta que muere en 1462 en Aragón le quedan cinco hijos perdón y ocurre en 1468 uno de los episodios más sangrientos de la lucha de bandos como es la batalla de Lorrio aquí pierde a tres hijos y entonces solo le quedan dos Juan A está totalmente a favor de que ahora Juan que digamos que es de los dos que le quedan el mayor Juan el Moro herede y por lo tanto va a apostar muy fuerte por ello sin embargo Lope García de Salazar no está nada de acuerdo en que Juan el más butrón de todos como decía él herede y entonces empieza a apostar porque sea su nieto el hijo de ese Lope que muere en 1462 quien sea el heredero de todo lo que es la casa Salazar comienza a haber serias disputas pero Juana tiene la capacidad como mujer poderosa que va a ser de fundar ella su propio mayorazgo en favor de su hijo ¿qué quiere decir esto? que si su hijo no va a poder heredar o en caso de que no pueda heredar la parte de Salazar ella va a procurar que herede la de Butrón y así en 1469 firma el mayorazgo a favor de Juan el Moro finalmente tras una serie de disputas insiste muchísimo en que esto también se ha firmado por Lope García de Salazar algo que va a llevar posteriormente a su encierro su escape vamos a decir así su posterior encierro en Portugalete finalmente su envenenamiento pero antes de que todo esto ocurra Juana llega un momento en el que se queda un poco tranquila en el sentido de que por lo menos por su parte a su hijo Juan no le va a faltar y abandona la torre y finalmente se marcha a un convento que es donde posteriormente va a fallecer y en relación a esta práctica de mujeres que deciden abandonar su casa e irse a conventos pues Yanir nos va a comentar un poquito más sí parece visto desde hoy en día decidir terminar tus días en un convento es como un castigo terminar recluida en soledad no pinta bien por lo menos para mí no pinta nada bien pero que sucedía que en la edad media esto era considerado como algo muy virtuoso y lo que quería contar en esta tercera intervención es pues bueno al hilo de esta virtud de la devoción y de la entrega a Dios cuál era el ideal de buena mujer que bueno que aparece que nos aparece que nos transmiten las fuentes y que desde luego me gustaría remarcar que es el ideal que se impone desde arriba otra cosa es lo que sucede en las calles y lo que la gente en las calles piense pero el ideal de buena mujer al que se supone que las mujeres tenían que que acercarse o intentar aproximarse era el siguiente voy a ir mostrando una serie de atributos que tenían que tener las buenas mujeres ¿vale? el primero yo creo que ya lo hemos mencionado al principio que era el de la castidad cuando se ha hablado de la prueba de don Celle y os he hablado de la importancia que tenía llegar bien genés al matrimonio pues yo creo que ya ha quedado un poquito claro esto de que la castidad era algo bueno algo estimable en las mujeres pero ¿qué sucede? que no se quedaba solo en la virginidad antes de llegar al matrimonio sino que la castidad se pedía o era estimado en los siguientes estadios vitales también las mujeres casadas tenían que ser fieles al marido y tenían que orientar las prácticas sexuales a la reproducción de herederos legítimos chispum de ahí en adelante cualquier cosa que quisieran hacer pues no estaba no tenía cabida en ese ideal y lo mismo sucedía con las viudas las viudas se esperaba de ellas que no contrajesen segundas nupcias y que otra cosa es que lo que he dicho antes que lo hicieran o no de hecho por supuesto que lo hacían pero el ideal marcaba que era mejor que no lo hiciesen y de hecho muchos maridos en sus últimas voluntades pedían a la esposa que se mantuviese en su honestidad y en caso de que no lo hiciese se enfrentaba esta viuda a la pérdida del usufructo que ya os he dicho antes que era algo importante de cara a quedar potenciada a nivel económico sobre todo como rectora de la casa podía perder eso otro elemento que demuestra la importancia que tenía la castidad en las mujeres es el delito del estupro que no sé si os suena de algo el estupro era el robo de la virginidad como decían en aquella época de una mujer entonces lo que estaba perfilado en la legislación como un hombre que engañaba a una mujer la seducía la engañaba con palabras de futuro matrimonio o como fuera y le quitaba la despojaba de su virginidad y cuando estas causas llegaban a los tribunales normalmente lo que solía suceder era que se obligaba al agresor al varón a dotar a la mujer seguramente es una obviedad o quizá no pero bueno que pasaba que normalmente los estupradores solían ser varones de mayor estatus social que las mujeres estupradas que solían ser de origen humilde entonces la solución era darle unas migajas darle una dote pequeñita con la que pudiera buscarse la vida y buscarse un marido y ya está ahí quedaba todo pero bueno significativo la existencia de delitos de este tipo porque la virginidad y la castidad como decía eran valorados en las fuentes vemos como en la edad media tiene tal estima la castidad que de hecho en los espacios públicos hay un sitio para mujeres y hay otro sitio para varones están divididos por ejemplo en la iglesia las mujeres se sientan en un lado los varones se sientan en otro lado en las procesiones las mujeres van detrás los hombres van delante esto es para evitar correr riesgos porque siempre que haya contacto hay un riesgo de dejarse llevar y fluir y entonces por si acaso unos aquí y los otros allá la castidad otro atributo de las buenas mujeres la devoción y la caridad que ya lo hemos visto con Juana en las fuentes vemos como las mujeres aparecen acudiendo asiduamente a la iglesia y como de hecho muchas veces en sus alegatos judiciales cuando son acusadas por diferentes motivos por diferentes causas ellas utilizan el argumento de ir a la iglesia como señal de que son buenas y lo mencionan muchas veces la valoración social de la devoción femenina se ve yo creo que también muy bien a través de la figura de las beatas y las eroras las mujeres religiosas que son sumamente estimadas en sus comunidades las beatas son mujeres que sin llegar a profesar votos y sin entrar como las monjas en religión ellas forman comunidades independientes viven en casas con otras mujeres que también se dedican profesionalmente a la religión y las eroras son mujeres que se encargan vitaliciamente porque es un cargo vitalicio del cuidado de ermitas iglesias y bueno pues se encargan de la limpieza del templo de surtirlo de velas de cuidar los ornamentos participan en algunos actos litúrgicos y lo importante yo creo el motivo de que las mencione tanto a las eroras como a las beatas es la gran estima social que la sociedad de aquel tiempo tiene respecto a ellas porque vemos en muchísimos testamentos que se les pide a la comunidad de beatas del lugar o a las eroras del lugar que se les pide por favor reza por el alma de tal difunto de tal pariente o por el mío propio y a cambio se les otorgaban limosnas por cumplir esa labor y ellas estas mujeres religiosas vivían prácticamente y casi exclusivamente de las limosnas que les daba la gente he mencionado he mencionado la castidad he mencionado la devoción y la caridad y voy a pasar ahora a hablar de la asistencia parental como otro de los atributos de las buenas mujeres las mujeres tienen que asumen una serie de solidaridades el cumplimiento de una serie de solidaridades hacia sus parientes eso también se puede extrapolar a la vecindad pero yo me voy a quedar ahora en la parentela porque si no igual me extiendo demasiado ¿qué cargas tienen? ¿qué asistencia deben a sus parientes? bueno en primer lugar deben encargarse de honrar la memoria de los parientes difuntos las mujeres son las que se encargan de llevar a la iglesia las ofrendas de pan y cera que son requeridas para la salvación del alma en aquella época esto es una labor que cumplen exclusivamente las mujeres la realización de las ofrendas funerarias esto es uno de los elementos en los que se materializa ese deber de asistencia pero hay más las mujeres tienen que acompañar es casi un deber es una obligación acompañar a aquellas parientes que pasan por momentos importantes del tipo de nacimientos bodas entradas en religión cuando una mujer ha dado a luz sus parientes tienen que ir a visitarla aportando regalos que no se haga esto se entiende como un acto de falta de respeto increíble a mí me gusta mucho mencionar que en las ordenanzas municipales de Bilbao del siglo XV se llega a ver como las novias cuando van a casarse llevan un séquito de mujeres detrás de ellas hasta el número de 20 van acompañadas de 20 mujeres y eso es un signo de de estar bien emparentado de tener influencia y por eso es importante que el resto de mujeres las acompañen ¿vale? otro elemento más de otro atributo más de las buenas mujeres el recato una mujer en la edad media tiene que ser recatada silenciosa vergonzosa en uno de los espacios en los que se solicita y se empieza a ver esto con claridad porque las autoridades municipales están pinchando constantemente es en la iglesia yo os he traído y ya es el último texto es que a mí me gustan mucho las fuentes y me gusta mucho traer fuentes entonces en el panfleto tenéis una ordenanza de Guernica de la segunda mitad del siglo XV en la que se responsabiliza a las mujeres del bullicio que surgen las misas voy a empezar a leerla dice por cuanto muchas mujeres de esta villa se suelen levantar de sus lugares llamando a las que de nuevo vienen a la iglesia a la misa se levantan todas donde crece mucho regocijo de manera que muchas veces turba a los sacerdotes que dicen las misas por lo tanto mandamos que ninguna se levante so pena de 60 maravillos salvo estén quietas todas haciendo oración sin bullicio o ruido alguno esto es una ordenanza de Guernica o un extracto de la misma pero hay ordenanzas similares en Bilbao en Orduña en prácticamente todas las villas y empiezan a aparecer a finales del siglo XV este tipo de medidas tienen que estar quietecitas en la iglesia pero es que hay más esas mismas ordenanzas de Guernica limitan la libertad de las mujeres para acudir al templo a única y exclusivamente los fines de semana porque argumentan que al parecer las mujeres utilizan el pretexto de tener que ser devotas para escapar de la rutina doméstica e ir a misa y charlar con amigas entonces les dicen solo los fines de semana pero solo los fines de semana y vais a estar en casa quietas esperando hasta que suenen las campanas llamando a misa porque si no os vais a juntar en las puertas de la iglesia y otra vez a montar jaleo y no entonces eso el recato y otro signo más de que no gusta que las mujeres tengan protagonismo en actos públicos y demás es la prohibición de cantar en dechas las mujeres en los siglos bajo medievales cantan en dechas en la iglesia las en dechas son versos improvisados que se lanzan normalmente en el funeral de algún pariente para rememorar sus hazañas o para poner de relieve sus virtudes como hoy en día los bercholaris que cantan berchas pues entonces hacían lo mismo las mujeres cantaban en dechas y esto es un uso que bueno no entiende de clases sociales porque tanto las señoras distinguidas como las más humildes la practican y se prohíbe y yo creo que esta prohibición tiene mucho que ver con la imposición del canon de la mujer silente que va a entrar como una apisonadora sobre todo con la llegada de la modernidad a finales de la edad media por eso todas estas cosas que os he mencionado de la formalidad del silencio empiezan a aparecer a finales del 15 cuando ya se está acabando la edad media esto es un poco el ideal de buena mujer o algunos de los atributos de buena mujer y que tenemos en la otra caída de la moneda pues están las malas las malas mujeres malas mujeres hay de muchos tipos malas mujeres son todas aquellas que están inmersas en el mundo de la sexualidad ilícita tenemos a las adúlteras que sabréis que eran penadas con la muerte la pena que correspondía a una mujer que cometía adulterio y se atrevía a ultrajar la pureza de sangre del linaje era la muerte la pena de muerte tenemos a las prostitutas también como malas mujeres las prostitutas en esta época tenían que no tenían una sanción así del tipo de las adúlteras pero sí que tenían que llevar un tocado rojizo que hiciera todo el mundo saber que ellas no eran buenas iban siempre con un elemento que exteriorizaba su condición de malas y así podían ser reconocidas y después tenemos también a las mancebas pero en el caso de las mancebas solamente son malas y son castigadas las que se lían con clérigos o con hombres casados si lo haces con hombres si te amancebas con un hombre soltero entonces no hay demasiado problema quizá haya un estigma pero no pero no un castigo sexualidad ilícita malas mujeres ¿qué más malas mujeres hay? están las profazadas que aparecen en el fuero viejo de Vizcaya que son mujeres que solo su único delito es montar escándalo en la calle montar riñas montar jaleo liarla un poquito y estas no gustan tampoco y son también duramente castigadas las profazadas y en último lugar tendríamos otra serie de malas mujeres que son pues bueno las hechiceras todas las que están conectadas con la magia la heterodoxia médica y la heterodoxia religiosa que tampoco gustan y bueno podría extenderme más porque hay una serie de mujeres que están también en un limbo entre la licitud y la transgresión como son las mujeres solas que no gustan mucho y que se las obliga a veces en algunas vías a entrar a servir en casas de gente de bien porque viviendo solas son un peligro pero bueno no me quiero extender mucho así que voy a terminar pues sí daríamos ya por finalizada esta visita temática muchísimas gracias por haber venido y si queréis abrimos ahora una ronda de preguntas por si alguien se ha quedado con ganas de saber algo más y de nuevo agradeceros por haber venido aquí y espero que os haya gustado hay un par de cosillas que queríamos comentaros también gracias a todos a todas por haber venido muchas caras conocidas y que no nos veíamos desde hace tiempo es una gozada nos ha rogado también un día así muy buena aplausos 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 aplausos